¡Suscríbete al canal! 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 Mr. Moto, como siempre, recibido con el aplauso espontáneo, generoso, pleneroso del público presente. Y usted, abuela, usted, abuelo, chicos, todos en sus casas, me imagino de qué manera estarán esperando. Y vénganse acá a la noche con el tiempo. Ahí llegó Mr. Moto. Con la presencia del elegante, sutil, el romántico de todos los tiempos. Aquí está Richard Schumann. La espiritualidad hecha lucha en ese personaje que tiene mucho de musical, de romántico. Ahí está, con flores para las damas y para los niños. Segado por Ulises, de acuerdo a la historia mitológica, también, un solo ojo en el centro de la frente. Cíclope, Polifemo. Ahí está, ese monstruo mitológico. Con todos los mensajes que matizan a la mañana, la creación de este personaje, gratifica a los niños para que ya vayan vinculándose con aspectos que luego tendrán que recorrer cuando se cultive, de tanto en la escuela primaria como secundaria. Ahí está. Esto es lo importante para los niños, el mensaje de cultura digital es un rey. Energía cargado de vitaminas, llega el rey de la vitamina C, DINCE. Ahí está el colosso atlético. Bueno, y promueve todo este tipo de manifestación por parte de sus admiradores. Bueno, ahí llega, DINCE, producto atlético de esfuerzo vitamínico. Con dificultad trata de llegar. Ahí lo vemos, ahí lo vemos, ahí lo vemos a José María Felipe, a Vargas, a Macombie, a Beisselman, a Pérez Pícaro, a Marona Medina, a Quimby. Y por supuesto al experimentado y siempre reconocido como ya. Ahí está todo. La ausencia, ya emergiendo en las aguas, vemos esta figura de grotesca, este monstruo verde, misterioso, imbatible, vital de la rica. Un personaje también que no goza por el supuesto del cariño de los hijos, porque hace travesuras realmente, bastante feas. Y bueno, luchando siempre contra el bien. Un personaje que se va acercando, en vez de en las aguas, es un ser totalmente antinatural. Jorge, debemos decir que en verdad, ¿cuál es el éxito de dictar la serenidad? ¿Cuál es el éxito de dictar la serenidad? ¿Cuál es el éxito de dictar la serenidad? Precisamente no para desechar la mente de voluntad que tú, sino que incluir el bien es una fracción sensacional. Hay que reconocerlo. Sin duda, ahí lo estamos viendo, rompiendo mares a plantas, destrozando lo que se encuentra en su camino, esta figura verde, el hombre de la laguna. La presencia de un peligroso canero de los mares del Caribe, ha llegado aquí a Titanes, el peligroso, el pasineroso, Pirata Morgan. De las aguas cálidas del Caribe, hay de ganar pirata Vargas, todo la historia. Toda la historia. Promovido, por eso, su calidad de tributero, el gobernador de la isla de Caracas, hay de ganar. Y enfrentando al peligroso pirata de la naturaleza misma, este personaje con astucia, de fuerza e inteligencia, ya la vemos, va saliendo precisamente de su habitante para llegar hacia el cuadrilátero de Titanes, en el ring y enfrentar a Nerón. Ahí la vemos, ¡La hormiga negra! Aquí está el insecto pirata de la familia de los mares de Silas, cargado de ácido acuado. Y llega, bueno, acompañado. Ya saben ustedes, que los aguitores, los aguitores, sus pinzas, al atacar, producen una manifestación del corredor, precisamente por el ácido fólico. Pero el día está así. Ahí está. Hay una gran variedad, una gran variedad de hormigas. Aquí está la hormiga. Y ya, con resto disciplinado, el querido Richard Curtin. Aquí está la magnífica sesión de la flota, que va a subir, como siempre, pero por ahora viendo también, el aplauso del personaje de psicología griega, encerrado en el laberinto, construido por Védalo, muerto por Teseo, y de acuerdo a la historia mitológica, mitad hombre, mitad toro, ¡Minotauro! Lo dijo muy bien Jorge, y ahí está, con sus cortamentas, sus tremendas extremidades, sus mayores, que son auténticas pesugias, y cuando bajan, con formidables aries. El personaje de historia en Titán Zenrín, personaje siniestro de historia romana, se le atribuyen ciertos hechos horrorosos, el cínico emperador romano, Domicio Claudio Nerón, y sus cuatro centuriones. Con esa sorpresa cínica, hipócrita, ahí llega, esa personalidad nefasta, que ha dejado un tremendo baldón para la historia romana. Bueno, la historia así, precisamente, lo ha manifestado en cuanto a la personalidad. y los centuriones, que lo acompañan. Esa guardia que en cualquier momento pueda intervenir, para favorecer su accionario. A los 17 años, fugido emperador. Con la guardia prehistoriana, y por el serán, 17 años, a la muerte de quien fuera culpado en este, con el clave. La alegría continúa, porque llega el representante, de la juventud argentina. Música, lucha, destreza, habilidad, y la nobleza de los chicos que lo acompañan. El pibe 10. 83. Ahí está. Aquí está, porque sí, 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 sí. Esta figura que ha ido, como siempre, con esa pantil, de tu pantil, de los recortas, el abrazo, el crecimiento cálido. Sean ustedes, de qué manera los chicos, los saludan. Es una demostración acabada, de todas las simpatías que despierta, el pibe 10. 83. Ahí sube. Ahí está. Extra, Florencia, Paulina, Romina, Gladys, Carla, Roxana, Marbera, todas estas, poniendo, la nota simpática, de, las líneas que se dan, con los adolescentes. Está todavía prácticamente, pasando, de la niñez, la pubertad, pero bueno, ahí está. Ella también, desempeñándose, en ese marco, que le permite, desplegar toda su actividad, al título de estos, que están tres, maravillosa de los adolescentes. Bueno, de flexibilidad, de dinámica, mutuña, y de tu coche, no hay verdad.